La marcha de la CUT que partió a las 11 de la mañana y congregó a más de 10.000 personas para celebrar el Día del Trabajo. Entre los asistentes había numerosas familias y delegaciones estudiantiles que iban a apoyar principalmente demandas laborales, pero también de acceso a la educación. Esta situación se comenzó a revertir durante el discurso de Arturo Martínez y posteriormente un conjunto musical alcanzó a interpretar solo tres canciones cuando los incidentes interrumpieron el acto y obligaron a la intervención de carabineros que terminó recién a esta hora de despejar las vías. Va a haber un informe oficial por parte de la policía a eso de las dos y media, en unos minutos más, para dar cuenta de la cantidad de detenidos y los elementos incendiarios que portaban. Los testimonios recogidos hasta el momento señalan que había personas encapuchadas que desde un primer momento no participaron de la marcha, sino que se dedicaron a protagonizar desórdenes y daños, tal como vemos en estas imágenes, y que provocaron también lesiones a policías y otras personas que participaban en la marcha. Lamentable situación que se repite, infortunadamente, todos los años en el centro de Santiago. A esta hora hay que reiterar que la Alameda se encuentra ya completamente despejada y sin cortes de tránsito, como ocurrió hasta hace escasos minutos. Es todo por el momento. Hay que recordar que tenemos más noticias en Tele13 a la hora y en Tele13 Central a las 21 horas. Gracias por su atención y buenas tardes. El 13 presentó Tele13 Tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos al informe de la tarde.